Se estaba grabando. Ahora sí, ahora sí. Vuelvo otra vez a compartir pantalla. Mil disculpas. Ok. Ahora sí, estamos grabando y todo ok. Ok. Bien. Si ustedes recuerdan, queridos compañeros, la semana anterior habíamos dejado precisamente en este punto. Es decir, dentro del círculo de lógicos de investigación científica, dijimos que una de las cosas más importantes era posicionarnos en la realidad. Es decir, en qué realidad vamos a trabajar. Y habíamos dicho que básicamente teníamos dos realidades. Una correspondiente al modelo positivista, mal denominado cuantitativo. Y otra del modelo naturalista, mal llamado cualitativo. Ok. Entonces, dijimos que para el modelo positivista, la realidad era la que existía de la córnea del ojo hacia afuera. Es decir, la realidad inherente a los objetos. Y por objeto puede ser un objeto inanimado, como el que tengo ahora en mi mano, un esfero, bolígrafo, como le quieran llamar. O puede ser un ser vivo, pero no humano. Para el positivismo, todo eso corresponde al universo de la realidad. Ok. Entonces, en ese universo, la realidad es única y válida para todo ese universo. Además, dijimos que era totalmente objetiva porque nos referíamos a objetos, no sujetos. Ok. Entonces, desde ese punto de vista, hablábamos de una realidad que además era predictiva y verificable. Dos cosas fundamentales de esta realidad. La cosa se complicaba cuando tomábamos el modelo naturalista. ¿Por qué? Porque en el modelo naturalista dijimos que teníamos N realidades. ¿Cuántos N? Dijimos 8 mil millones. ¿De dónde sale ese número? El número de habitantes del planeta Tierra. Y esa realidad es la que existe de la córnea del ojo hacia adentro. O sea, la realidad de la psique humana. Es decir, ¿Cómo la ve el ser humano? Y cada uno ve la realidad. Tal vez no sea la frase más apropiada, pero como le da la gana. ¿Correcto? Entonces pusimos como ejemplo la palabra amor. La palabra amor puede tener la interpretación, el significado que cada uno quiera. ¿Qué más? A ver. Es tan subjetiva esta realidad que yo puedo decirles que el encebollado es la comida más rica del mundo. Bueno, algunos estarán de acuerdo y otros no. Los que estén de acuerdo conmigo formarán el club del encebollado. Que desde el punto de vista social es lo que se llama un clúster. Es decir, ¿Qué es un clúster? Un conjunto de sujetos que coinciden parcialmente con una percepción de la realidad. ¿Por qué parcialmente? Porque podemos coincidir con el encebollado pero a lo mejor no coincidimos con quién vamos a votar el día domingo. A lo mejor la mitad del club del encebollado vota por Arauz y la otra mitad por Lazo. Entonces coincidimos con el encebollado. Sí, correcto. Pero con la votación del domingo, no. Entonces dijimos también en la clase anterior que cuando estudiamos la forma en que un individuo un sujeto ve la realidad eso es inherente al campo de la psicología. El psicólogo ¿Qué es lo que hace? Psicoanaliza al sujeto y la idea ¿Cuál es? La idea es ver de qué manera ese sujeto ve la realidad y ayudarlo a ver la realidad dentro de los parámetros de un clúster muy grande que es la sociedad. Porque la sociedad también tiene que coincidir en algunas cosas fundamentales son los acuerdos sociales. ¿Cuáles son esos acuerdos sociales? La constitución por ejemplo la constitución es un acuerdo social. Todos los ecuatorianos acuerdan que que están de acuerdo con la constitución y el que no le guste pues vaya a sede Ecuador así de sencillo o tiene otra opción por supuesto la cárcel por ejemplo o un psicólogo o un psiquiatra pero la constitución las leyes hay que respetarlas porque son acuerdos sociales pactados que forman con un megacluster llamado Ecuador es decir todos los ecuatorianos comparten un pedacito de su realidad en común la bandera el escudo el himno la constitución las leyes etcétera pero al margen de eso cada ecuatoriano dirá doctor va a disculpar pero el encebollado a mí no me gusta o si me gusta pero sin cebolla o me gusta pero con hierbita y yo diré la hierbita para mí es no sé es satanás ok pero bueno esas son las diferencias entonces el naturalismo estudia justamente la percepción de la realidad tanto de un sujeto como de múltiples sujetos la ciencia que estudia la realidad de un sujeto dijimos la psicología la que estudia de múltiples sujetos la sociología la que estudia los clústeres sociales hay otras ciencias naturalistas por supuesto hay un montonazo como cuáles el arte el arte también es algo subjetivo hay acuerdos hay acuerdos podemos acordar que Dalí ha sido un gran pintor aunque a muchos no les gusta el surrealismo bueno el arte es subjetivo la gastronomía también es subjetiva hay gente que le gusta lo salado hay gente que le gusta lo dulce hay gente que le gusta mezclar lo dulce con lo salado pero en gastronomía no podemos decir que eso es uno más uno dos que más que otra ciencia bueno la música que otra más la arqueología la historia que también hablamos en la clase anterior ahora bien ¿cuál es el problema de esta realidad? bueno hay muchos problemas pero uno de ellos tal vez el principal es que además de que cada persona ve esta realidad o la percibe desde su punto de vista desde su psique esa percepción es válida en una relación espacio-tiempo determinada es decir yo puedo pensar hoy digo el el chairo paseño para cambiar vamos del encebollado ecuatoriano al chairo paseño en Bolivia hoy puedo decir el chairo paseño es lo máximo después me aburro y digo no ya no me gusta el chairo ahora me gusta el plato paseño bueno puede ser o el mondongo este sucrense no sé ayer pensaba una cosa hoy pienso otra cosa eso plantea también un serio problema a nivel de clústeres ¿por qué? porque en las clases subsiguientes cuando toquemos el tema de diseño de instrumentos de investigación en la realidad naturalista vamos a tener problemas hay mucha gente que cree que porque hizo encuestas esas encuestas dicen algo no sé si dicen algo no sé es válido lo que dicen no sé tampoco sé y ese es el cuestionamiento del positivismo ¿cómo verifico yo que Simón Bolívar dijo lo que dijo hizo lo que hizo o San Martín o Manuel Belgrano o o Higgins en Chile no sé ¿será que fue así? ¿cómo lo verifico? y si ustedes se fijan la historia contada por diferentes historiadores dice cosas diferentes ok y de esas diferencias ¿cuál es la correcta? ¿y cómo lo verificamos? porque ahí tenemos un problema la verificación entonces si no lo puedo verificar es científico ahí ya estamos entrando en un terreno epistemológico un poco complicado pero hay que tenerlo en cuenta hay muchos estudiantes que en epistemología a mí me dicen leí un libro de Bunge pero no habla del naturalismo es que Bunge es positivista entonces es difícil que un positivista hable del naturalismo porque tendría que empezar aceptándolo al naturalismo y normalmente eso no ocurre entonces uno más uno es dos matemáticamente hablando biológicamente puede ser tres cuatro veinte lo que ustedes quieran pero matemáticamente hablando uno más uno es dos acá hay en la China acá hay en Marte uno más uno es dos y eso yo lo puedo verificar un teorema yo lo puedo verificar perfectamente la física yo puedo verificar yo puedo predecir pero en el naturalismo ¿será que yo pueda predecir que una persona va ¿qué pasa con los políticos? sobre todo en Latinoamérica en las campañas electorales prometen lo que no van a cumplir entonces ¿podemos predecir que lo van a cumplir? bueno a veces sí a veces no pero ¿100% podemos predecir que van a cumplir? no entonces es una realidad que no es predictiva y verificable a veces sí a veces no entonces ¿qué seriedad o qué peso tiene esto? ok ¿hay alguna forma de darle un poquito más de credibilidad a este modelo? bueno en los últimos años se ha insistido en tratar de aplicar el método científico que el método científico por si acaso es un invento positivista Sir Francis Bacon uno de los padres del método científico bueno Isaac Newton también eran positivistas entonces han habido intentos de aplicar el método la lógica que yo expliqué en la primera clase al naturalismo pero cuando lleguemos a diseño de instrumento veremos hasta qué punto esto salió bien o no yo lo que quiero con esto queridos compañeros es que no crean que porque ustedes hicieron mil encuestas las conclusiones que sacaron prueban algo ojo ojo y voltearlo a eso a esas conclusiones es para un positivista extremadamente fácil muy fácil créanme bueno no 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 cómo créanme ya estoy hablando cansadas cómo créanme no no me lo crean indague verifiquen y cuando digo verifiquen me pasé de la raya de positivista pero bueno ok esto está claro porque esto es fundamental para continuar es decir yo tengo que saber primero que nada antes de empezar con mi tesis mi investigación tengo que saber dónde estoy parado en el naturalismo o en el positivismo que tampoco es tan complicado voy a trabajar con objetos positivismo voy a trabajar con sujetos naturalismo no sé si la quieren cortito y más concreto se los acabo de decir bien estamos bien compañeros sí señor sí señor ok entonces continuemos bien ahora el tema del millón uno más uno es dos eso es totalmente objetivo la física sobre todo la newtoniana también es verificable es predictiva la velocidad la aceleración todo eso se puede predecir gracias a la física newtoniana el hombre llegó a la luna ojo ojo con eso todo eso es predictivo y aún así la física de newton no es correcta tiene error quien lo dice bueno el primero que lo dijo fue no solo lo dijo lo demostró fue albertito einstein lo que pasa es que a escala humana ese error es ínfimo por qué se equivocó newton si era positivista por la por algo que dije yo en la primera clase el método la lógica científica positivista es a prueba de errores totalmente a prueba de errores sin embargo una de las leyes de la ciencia es lo que hoy es válido en ciencia mañana no lo es y qué me está diciendo eso que la ciencia se equivoca si pero a ver si el quique dice que la lógica científica es perfecta cómo se va a equivocar es que la lógica es perfecta el que la aplica no el que aplica esa lógica siempre es un ser humano y el humano es imperfecto por definición tiene un montón de traumas su propio egocentrismo no le deja ser perfecto y ser humano que no sea egocéntrico eso no existe hay algunos más otros menos pero cero egocentrismo no existe es una cuestión genética ¿quieren leer más al respecto? Richard Dawkins el gen egoísta hay otros libros de Dawkins también al respecto pero bueno no nos vayamos del tema no nos pongamos epistemológicos en esto lo cierto es que no existe un trabajo una investigación 100% positivista o 100% naturalista entonces en esto yo también quiero ser claro yo lo voy a plantear en todo momento como extremos voy a decir el positivismo es blanco naturalismo negro pero la realidad no es así yo la voy a plantear así porque el cerebro humano entiende mucho mejor los extremos que los puntos grises entonces lo voy a plantear pedagógicamente como extremos naturalismo positivismo pero aclaro sepan que es imposible deshacerse uno del otro siempre hay un poquito de cada uno grises la realidad es gris no es ni blanca ni negra es gris ok bien Platón en sus parábolas famosas una de ellas fue la caverna entonces la famosa caverna de Platón él ya planteaba el tema de las dos realidades la positivista y la naturalista y lo planteaba de una manera un poco complicada la parábola de Platón es casi diría yo que muy violenta también no no sé si la conocen pero si no la conocen los invito a buscar en Wikipedia la pueden encontrar y leerla pero básicamente lo que decía Platón era situación uno un grupo de personas toda su vida nacen en una caverna y su realidad es la de la caverna un grupo de esas personas logran escapar de la caverna y se dan cuenta que afuera de la caverna hay otra realidad que no es la que ellos vivieron toda su vida al final son capturados vueltos otra vez a la caverna le cuentan a los compañeros y ahí se arma el tole tole porque los propios compañeros los agarran a palos por decir cosas que no no iban con sus parámetros de realidad que es algo que todavía ocurre pero bueno no importa de todas maneras la parábola de Platón fue llevada al cine en una película que una trilogía que a mí me parece excelente de Matrix esta este banner que no sé quién es el autor anónimo que lo tomé prestado de Facebook me encantó pero esto muestra muy bien la realidad naturalista es decir aquí tenemos dos personas lo que está en el piso es la realidad positivista lo que está en el piso está por fuera de la córnea del ojo de estas personas pero por dentro por detrás de la córnea del ojo de cada una de estas dos personas está la psique humana uno ve un seis el otro ve un nueve ok quien tiene la razón el seis el nueve los dos ninguno podemos pasarnos toda la noche discutiendo y difícilmente concluyamos algo ese es el problema de la realidad naturalista esta también me encantó la vez pasada este también es una una pintura que me encantó que también la encontré en en facebook y en un curso anterior yo dije que lástima que el que lo posteó no haya respetado al autor esas cosas a mí me molestan mucho créanme me molesta me molesta incluso en las redes sociales porque yo en las redes sociales también soy muy muy respetuoso lo que es mío es mío y lo que no es mío tiene nombre y apellido eso hay que respetar entonces hice ese comentario y miren qué bonito un estudiante mío me escribió después pero como un mes después y me dijo doctor tengo un regalo para usted ¿cuál? encontré el autor de su banner ¿y quién es? David Vela un pintor español de Zaragoza guau guau que gran regalo muchas gracias entonces lo puse al pie de la diapositiva del powerpoint un investigador un maestro un magister un doctor tiene que respetar las autorías ¿ok? puede mostrar algo anónimo mientras sea anónimo como yo lo hice esto en cursos anteriores pero en el momento que mi estudiante me dijo mire doctor si tenía razón tiene autor David Vela perfecto entonces ahí está a pie de página esta pintura es de David Vela me encantó esta pintura ahora porque me encantó David Vela no creo que esté en esta onda del positivismo naturalismo no sé tal vez sí pero inconscientemente o no retrató los dos modelos de realidad en el medio fíjense aquí hay un huevo ese huevo representa la realidad positivista porque ese huevo es un objeto y como es un objeto es parte de la realidad única objetiva y universal ¿qué es lo que lo hace único y universal ese huevo? yo puedo medirlo al huevo puedo medir el diámetro interno puedo medir la superficie decir que tiene una superficie de 23 centímetros cuadrados puedo medir el volumen decir que tiene 15 decilitros o 25 mililitros no sé y eso es válido en toda relación espacio y tiempo y además verificable ese mismo huevo lo agarra un marciano en Marte lo mide y verifica si efectivamente la superficie es la que dijo el Quique y el volumen también ese huevo es universal es parte de una realidad única objetiva y universal ajá pero para Salvador Dalí el pintor de la derecha mirando de frente la pantalla el del bigotito para Salvador Dalí que representa en su psique el huevo lo que están viendo en su pintura ¿por qué? porque el cerebro la psique de Dalí es una psique surrealista por eso ve el huevo así y ustedes dirán no pero el huevo no 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 es no extrapolen una realidad en la otra porque eso no corresponde y del otro lado a la izquierda Pablo Picasso y Pablito que es el padre del cubismo porque su psique era cuadrada cúbica ¿cómo ve el huevo? como lo ven en su pintura un cubo entonces dentro de la realidad naturalista ¿quién tiene la razón? Dalí o Picasso o los dos o ninguno de los dos un positivista va a decir hermanito me vas a disculpar pero el huevo es huevo es lo que yo he dicho lo que yo he medido eso es el huevo realidad positivista punto ¿puedo verificar que es como dice Dalí? ¿puedo verificar que es como dice Picasso? no ese es el problema del naturalismo y como les decía la parábola de Platón fue llevada al cine en la trilogía de Matrix entonces en esa trilogía que ahora van a sacar la parte 4 no sé que se van a inventar pero van a sacar la parte 4 o sea que ya no va a ser trilogía tetralogía va a ser tetralgo no sé resulta que Neo el protagonista en la realidad naturalista podía hacer cosas como la que están viendo en pantalla parar balas con la mano perfecto pero ¿qué diría un positivista al respecto? un positivista diría está de la nuca hermanito esa bala viaja a 20.000 kilómetros por segundo me lo estoy inventando no sé si esa es la velocidad de una bala entonces tomando en consideración la velocidad más la masa de plomo que lleva la bala le va a ser un agujero de entrada en la mano miren el positivista ya está prediciendo le va a ser un agujero de entrada en la mano de un centímetro y medio de diámetro y un agujero de salida de 5 centímetros de diámetro y adivinen que si la bala atraviesa esa mano hay 99.9% de posibilidad que efectivamente lo que dijo el positivista se cumpla ahora ¿qué posibilidades hay que lo que dice el naturalista yo paro las balas con la mano se cumpla a ver voy a ser predictivo 0% en la psique del protagonista Neo ah sí no solo va a parar una bala va a parar todas todos soñamos y soñamos son ceras ahora ¿qué ocurran? no sé si alguna vez soñaron que volaban yo he tenido ese sueño recurrente varias veces hermosísimo sueño qué lindo sueño pero de que se cumpla no creo no creo bueno en la misma película Morfeo no sé si alguien la vio esta trilogía o solo yo veo películas no sé ¿alguien la vio? sí doctor sí doctor ah bueno alguien la vio gracias pero en la película Morfeo en un momento dado lo agarra a Neo que vivía en una nube de gas y le dice hermanito ¿vos estás viviendo en una nube de gas? mira te doy esta opción si te tomas la pastilla roja conocerás el positivismo vas a conocerlo a Mario Bunge vas a conocer a Kuhn vas a conocer a Karl Popper y si me tomo la azul vas a seguir siendo naturalista hermano seguí soñando entonces se tomó la roja y cuando se tomó la roja ups se despertó y resulta que no era programador de computadoras él era una simple y llana batería que alimentaba una biocomputadora eso era y esa realidad era 100% verificable de hecho fue a ver su adorado Nueva York y se encontró con que estaba totalmente destruido bueno si no vieron The Matrix véanla porque ahí se confrontan las dos realidades la de la matriz que la podemos homologar con el naturalismo y la externa la matriz el positivismo bien pero positivismo no se refiere a a ver todo en positivo por si acaso bien ¿cómo repercute esto de la realidad en la que nos posicionamos con la lógica que yo expliqué el primer día y que también repasamos la segunda clase es decir ¿cómo aplicamos esto? y acá viene presten mucha atención no se lo pierdan acá viene la explicación lógica de algo que le quita el sueño a muchos objetivo o hipótesis acá viene lo que dijo el Quique en la primera clase es objetivo o hipótesis nunca las dos cosas ¿por qué nunca las dos cosas? eso ya lo expliqué no lo voy a volver a explicar porque yo no subo para arriba ni bajo para abajo si subo ya sé que es arriba y si bajo ya sé que es abajo entonces una rebusnancia es decir subir para arriba bajar para abajo o ambos dos el par si yo digo ambos dos el par estoy diciendo una rebusnancia al cubo eso estoy diciendo subir la subida es una rebusnancia al cuadrado y poner en un trabajo de investigación o en una tesis las dos cosas también es una rebusnancia al cuadrado entonces consejo de amigo un consejo que doy siempre aunque nadie lo escuche lean papers lean tesis de verdad como las que les mostré no me acuerdo si fue la clase anterior o la anterior no sé ¿por qué? porque ahí se van a dar cuenta que en los papers usan objetivo o hipótesis no las dos cosas objetivo o hipótesis ahora ¿quién usa objetivo y quién usa hipótesis? bien no sé también yo lo aconsejé la clase anterior esto esto es fundamental anoten el positivismo el positivismo prefiere y subrayo la palabra prefiere porque después dicen no el Quique dijo que si estoy en el positivismo tengo que usar hipótesis no no tienen que usar hipótesis no es lo que yo digo lo que yo digo es que el positivismo prefiere usar hipótesis preferir no significa que esté obligado a usar hipótesis prefiere usar hipótesis ok pero ustedes pueden si quieren usar un objetivo o la hipótesis cualquiera de los dos pero no los dos ahora nuevamente ¿qué prefiere el positivismo? la hipótesis entonces en los papers positivistas van a ver mucho el uso de la hipótesis en el positivismo en el naturalismo el naturalismo prefiere usar objetivo ¿pueden usar hipótesis en el naturalismo? pueden pero tienen que saber usarla ese es el tema ok ¿qué significa saber usarla? significa que si yo hago tallarines créanme no va bien el tallarín con dulce de leche más allá de que la gastronomía es subjetiva pero créanme que tallarín con dulce de leche no va bien ¿por qué el positivismo prefiere hipótesis y el naturalismo prefiere objetivo? porque esto es ciencia compañeros esto no es dogma ni tampoco religión no es que ustedes tengan que decir ah el quique lo dijo no 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 el principio de autoridad también es un pecado capital en ciencia entonces un investigador nunca puede decir esto es verdad porque lo dijo Pepito no 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 yo puedo invocar a Pepito porque me identifico con Pepito lo cual no significa desde ningún punto de vista que Pepito tenga la razón ojo estamos hablando de ciencia lo que hoy es válido en ciencia mañana no lo es entonces Pepito igual que Newton igual que Albert Einstein se pueden equivocar ok entonces tiene que haber una explicación lógica para esta preferencia y esa explicación lógica es la que les voy a dar ahora a continuación reiterando nuevamente el consejo lean papers porque en los papers van a ver como los investigadores cuando escriben un trabajo de investigación aplican uno o lo otro no las dos cosas y van a tener una percepción también de cuando es mejor aplicar uno o lo otro y entender que las dos cosas no ok bien entonces un minutito entonces vamos al punto debo usar hipótesis debo usar objetivo veamos la explicación epistemológica yo les hablé la primera clase de que un académico no opina argumenta porque eso también está en los diálogos de platón que también se los mencioné platón hablaba de la doxa opinión el que opina sin saber un reglamento es doxa opinión porque no tiene fundamento sobre todo los reglamentos de tesis en general no tienen fundamento y nuevamente no tiene fundamento porque yo lo digo no que le dije la primera clase de todo lo que yo diga ustedes tienen la obligación de no creer una sola palabra busquen cualquier reglamento de tesis de esos que dicen tienen que usar las dos cosas y me muestran en qué parte explica por qué porque el por qué convierte una doxa opinión en una episteme opinión y platón que lo que nos enseñaba que la única opinión válida es la episteme la que tiene un argumento un fundamento un sostén algo que yo pueda razonar ok vamos a eso caso número uno esto creo que en algún momento ya se lo había contado celular samsung s4 todavía lo tengo samsung ya sacó el s21 yo tengo el 4 y por qué tengo el 4 porque yo soy enemigo de la obsolescencia programada entonces este todavía funciona funciona perfecto entonces no lo voy a cambiar el que los otros son más bonitos que la pantalla es curva wow me va a cambiar la vida la pantalla curva no no si yo quiero hacer algo por el planeta tierra hechos no palabras ok vamos al s4 cuando yo me compré este celular esto tiene mucho que ver no es anecdótico es un estudio de caso cuando me compré el s4 me lo compré después de mirar especificaciones técnicas de un montón de celulares entonces elegí este porque tenía sensor de temperatura tenía sensor de humedad tenía barómetro medía la presión atmosférica que es lo que es fantástico y además grababa en full hd acá está no sé si se alcanza a ver temperatura ambiente mide humedad atmosférica luminosidad qué sé yo mide un montón de variables ambientales que para mi trabajo altitud también mide inclinación tiene un clinómetro bueno para mi trabajo biólogo era fundamental y además me permitía hacer entrevistas y grabar filmar en full hd lo que las especificaciones no decían que hasta el día de hoy veo que mienten mucho todas las marcas era que el teléfono cuando filma se calienta un montón y después de 10 15 minutos deja de filmar porque se calienta tanto que si no explota ah que bien entonces si yo quería hacer una entrevista y la entrevista duraba 20 minutos no iba a poder eso es un problema hola eso es un problema les acabo que acabo de hacer con toda esta historia les he estado dando el estado del arte de que de esto que es un objeto celular objeto hola objeto el estado del arte se lo acabo de resumir ese estado del arte me hace ver la realidad por fuera de la córnea del ojo esta un celular que después de 15 minutos deja de grabar porque se calienta mucho eso es un problema si es un problema bien en el positivismo un problema una pregunta se contesta con una respuesta probable probable que llamamos la hipotesis hipo recuerden prefijo por debajo de y por debajo de qué tesis y qué era tesis la tesis era una respuesta fundamentada pero si está por debajo del nivel de una respuesta fundamentada de una respuesta epistémica entonces qué es la hipótesis una doxa respuesta una respuesta probable nada más bien cuál es la respuesta probable a este problema del calentamiento bueno me olvidé de decir en el estado del arte en la introducción que todo este teléfono es de plástico y el plástico es un aislante térmico no es conductor del calor es aislante o sea que el teléfono se calienta el microprocesador se calienta pero el calor no sale afuera ese es el problema entonces cuál era mi hipótesis mi respuesta probable mi doxa respuesta mi doxa respuesta era ajá la tapa trasera del celular es de plástico entonces acá viene la hipótesis si yo reemplazo la tapa trasera del celular por una tapa de aluminio que es conductor del calor el microprocesador no se va a calentar porque la tapa en el momento que empiece a calentar va a disipar el calor será verdad será mentira I don't know no tengo idea puede ser verdad sí puede ser mentira tal vez y entonces qué hago tengo que buscar un camino para ver si es verdad o es mentira camino en griego como se decía método método entonces ahora tengo que buscar un método tengo que hacer un diseño experimental para demostrar que mi hipótesis es correcta o no porque también puede ser que no ajá entonces primero que nada yo tengo que para diseñar el método tener una línea base entonces cuál sería mi línea base aquí busco un termómetro y busco condiciones ideales un termómetro y un higrómetro entonces acá lo tengo acá está entonces busco y mido anoto donde anoto aquí anoto anoto temperatura inicial 25 grados humedad 70% perfecto condiciones iniciales entonces una vez que tengo las condiciones iniciales busco un cronómetro y aprieto rec y me pongo a grabar con el celular rec botón rec grabo y cuento con el cronómetro entonces pasan cinco minutos seis minutos siete minutos sigue grabando perfectamente a los 14 minutos ya llega a 90 grados el celular ya no lo puedo ni sostener con la mano a los 14 minutos con 20 segundos tres décimas el celular se apaga anoto 14 minutos lo voy a anotar para no olvidarme 14 minutos que dijimos tres décimas se apagó y las condiciones ambientales eran 25 grados y 80% de humedad perfecto eso es muy importante ¿por qué? porque si la temperatura ambiente en la segunda instancia es mayor eso hace que el micro alcance más rápido temperatura entonces yo tengo que hacer un diseño experimental respetando la línea base bien listo ya tengo mi línea base 25 grados centígrados 80% de humedad 14 minutos tres décimas es lo que tarda el celular en apagarse perfecto diseño experimental ¿en qué consiste? pues muy fácil saco la tapa de plástico del celular se la llevo a un tornero y le digo señor tornero quiero la misma tapa pero en aluminio es más me puedo poner sofisticado hágame una en aluminio y otra en cobre no más sofisticado hágame una en aluminio otra en cobre y presten atención otra en en oro ¿por qué en oro? porque el oro conduce mejor el calor que el aluminio incluso que el cobre el cobre conduce mejor el calor que el aluminio pero el cobre se oxida fácilmente se oxida el oro el oro es un metal noble el oro no se oxida es es inoxidable y en todo es por eso es un metal noble entonces le digo hágame una tapa de aluminio una de cobre y una de oro bueno entonces me hace las tres tapas de metal entonces ya tengo mi diseño experimental entonces sesión anoto sesión uno estoy anotando estoy anotando en la libreta sesión uno las condiciones ambientales las mismas que la línea base 25 grados centígrados ¿por qué tienen que ser las mismas? ¿por qué esto es tan importante? porque el método es lo que permite a cualquier investigador del planeta tierra del sistema solar de la vía láctea repetir el experimento y verificar los resultados ahí está la verificación para eso sirve el método bien entonces mido temperatura ambiente 25 grados humedad 80% perfecto entonces pongo el cronómetro con el celular con tapa de aluminio y le pongo rec cuento para la sesión uno pasan 10 minutos pasan 15 minutos pasan 20 minutos pasa una hora y a la hora y 10 minutos el celular el celular se apaga excelente que me dice eso que mi hipótesis era parcialmente correcta es decir con la tapa de plástico a los 14 minutos el celular se apagaba con la de aluminio a la hora y 10 minutos entonces es verdad que el aluminio disipa el calor pero no lo suficiente de todas maneras es parcialmente correcto porque ya puedo grabar una hora sesión 2 mismas condiciones ambientales tapa de cobre pongo el cronómetro rec entonces el celular pasan 10 minutos 20 minutos una hora dos horas y en la sesión 2 lo estoy anotando a las 3 horas 20 minutos el celular se apaga ¿qué me dice eso? que la hipótesis sigue siendo parcialmente correcta ¿por qué parcialmente? porque el celular ya no se apaga a los 14 minutos ahora el celular me dura prendido filmando 3 horas 20 minutos fantástico ¿pero qué problema tengo? que el cobre se oxida incluso es feo hasta para para tocarlo entonces sesión 3 en la sesión 3 ¿qué uso? la tapa de oro que me salió como si fuera de oro entonces le pongo la tapa de oro la tapa de oro mismas condiciones ambientales rec entonces pongo el cronómetro también mido pasan 10 minutos pasa una hora pasan 3 horas pasan 6 horas pasan 8 horas y el celular se apaga pero se apaga no por calentamiento se apaga porque se le terminó la batería hipótesis aprobada el mejor disipador de calor demuestra que puede solucionar el problema planteado inicialmente ¿qué obtuve yo con esa tapa de oro? mi tesis ¿qué dice la tesis? la tesis dice Samsung S4 con tapa de oro no calienta eso dice ¿qué es la tesis? lo mismo que la hipótesis pero la hipótesis era una doxa respuesta y la tesis es una episteme respuesta esto se puede verificar lo que acabo de explicar por supuesto cualquiera en cualquier parte del mundo puede verificarlo pero respetando la línea base que yo planteé es decir le puede dar resultados diferentes si en vez de 25 grados de ambiente hay 30 o 40 a lo mejor si la temperatura ambiente es 40 grados resulta que con oro y todo el teléfono se apaga antes pero es lógico entonces mis resultados son a 25 grados centígrados 80% de humedad con esas condiciones el resultado el resultado es el que yo digo eso es predictivo y es verificable ok bien ¿se entendió? mi ejemplo ¿qué es lo que hice yo? una tesis positivista acabo de hacer ay perdón pero me tengo que hidratar ¿se entendió? hola ¿estoy solo? en el universo sí está claro perfecto perfecto ahora vamos a ver otro ejemplo caso número 2 ahora vamos a hacer una tesis naturalista pero con una salvedad todos estos estudiantes que están viendo aquí conmigo empezaron a cursar metodología de la investigación empezaron a cursar pero no llegué yo a explicarles lo que les estoy explicando ahora los modelos de realidad les expliqué la lógica pero no los modelos de realidad y ellos contrariamente a lo que yo siempre digo el primer día de clase llegan a metodología de la investigación con un montón de prejuicios ¿como cuáles? como que una investigación tiene que tener hipótesis y objetivos de preferencia hipótesis bueno la cuestión es que en una maestría de la Universidad Tecnológica Boliviana no me acuerdo de qué tema era la maestría pero a mí me invitaron a dar metodología solamente llegué a dar la primera clase porque después de la primera clase tuve que ausentarme una semana después continué obviamente pero durante una semana me fui a Perú donde me habían invitado a dar una conferencia magistral en un congreso entonces les dije a mis estudiantes el primer día les voy a dar una introducción y nos vemos dentro de 10 días ¿cómo dentro de 10 días profe? ¿por qué? es que tengo que ir a Perú tengo pero profe llévenos con usted pero no tienen otras cosas que cursar no profe entonces hablé con el coordinador y el coordinador dijo el coordinador de posgrado dijo qué buena idea Quique vámonos todos a Perú vamos y estuvo muy lindo el viaje porque hicimos muchas paradas como todos estos tesistas necesitaban temas de tesis que se yo hicimos paradas en el lago Titicaca y yo me dediqué a plantear problemas a enseñarles a ver la realidad desde el marco teórico para que vean los problemas para que vean qué importante que es tener un marco teórico entonces hacíamos paradas y yo les decía ¿qué ven aquí? no sé pajarito el cielo es azul pero no veían los problemas entonces yo ahí empezaba a explicarles miren miren el color del agua miren la cantidad de basura que hay en la playa miren lo que pasa aquí con las aves miren aquí hay un ave muerta y todo esto son temas de tesis pero si uno tiene el marco teórico ¿por qué profe un ave muerta es un tema de tesis? entonces yo agarré saqué una navaja y la abrí ¿y qué tenía en el estómago? plastoformo por eso por eso es tema de tesis ah profe mire qué bueno pero si ustedes no leen sobre el tema de incidencia del plástico bueno listo ni se lo imaginaba bueno la cuestión es que al final llegamos a Perú este estuvieron en mi conferencia los estudiantes me escucharon estuve yo ahí este bueno me dieron la la certificación y como conferencista magistral me dijeron doctor lo vamos a llevar un par de días a taquile wow dije yo me encantaría vamos y mis estudiantes vamos 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 pero les dije a mis estudiantes ok pero no es que vamos a taquile para que ustedes este lleguen allá y hagan un una fiesta y bailemos reggaetón no 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 vamos a hacer un ensayo de investigación entonces todo el círculo lógico que yo les expliqué la primera clase quiero que lo apliquen en taquile meta profe porque de ahí nos pueden salir temas de tesis claro les dije yo por supuesto que sí entonces llegamos a taquile ahí estamos este con un gran colega un gran amigo un profesor que también nos acompañó y ahí están todos mis estudiantes haciendo un reconocimiento recién llegados yo les dije ahí está la flecha si no me pueden ubicar les dije llegando a taquile quiero que miren todo pero con el marco teórico un día antes yo les había encargado que lean sobre taquile obviamente mis consejos rara vez son escuchados sobre todo cuando se trata de leer entonces la noche anterior en puno se fueron de fiesta y que se yo se fueron a tomar a comer bueno no leyeron una papa esa es la verdad bueno cada uno sabe lo que hace llegaron ahí y yo les decía observen si profe estamos mirando no sé que estarían mirando pero estaban mirando incluso fíjense había alguien que hace 10 años atrás ya usaba mascarilla por el tema del coronavirus bueno no sé si era por eso pero ahí está entonces miraban para cualquier lado y no sé que lo que miraban entonces yo tomé la iniciativa y les dije observen a los taquileños si profe hace rato que los observamos y no ven nada si a los taquileños pero no ven algún patrón si todos se visten como taquileños ah fantástico como estamos en taquile eso es novedoso profe usted y su sarcasmo que quiere que veamos un patrón un patrón social no ok yo les voy a mostrar el patrón social sigan observando a los taquileños fíjense cada vez que vean una pareja observen y vean y van a notar que el hombre siempre camina por delante de la mujer profe tiene razón han visto algo la situación contraria no tiene razón profe ok explicación por qué el hombre camina por delante de la mujer explíquenmelo por qué ay profe no es tan complicado claro yo venía desde la paz Bolivia por qué no es complicado eh profe la hipótesis ya está cuál es la hipótesis bueno es una sociedad machista el hombre el burro por delante para que no se espante ah y no puede haber otro motivo no los hombres son machistas entonces ellos van primero y la mujer en actitud de sumisión va detrás como ocurre en muchas sociedades andinas o sea han aplicado el marco teórico a la hipótesis si profe ok me parece bien y cuál es su hipótesis profe yo no opino yo observo no profe pero diga no no yo voy a seguir observando entonces seguimos caminando teníamos que llegar al hotel seguimos viendo taquileños y se seguía cumpliendo que el hombre caminaba delante de la mujer entonces llegamos a un puesto al lado del camino y nos encontramos con esta niña una adolescente en realidad que vendía estos muñequitos tejidos que justamente uno de los principales productos de taquile es esto los tejidos entonces todas mis estudiantes ya ve profe es una sociedad machista mire esta pobre niña a pleno rayo del sol ganándose el sustento mientras seguramente sus hermanos varones están dándose la dolchevita en su casa y esta pobre mujer es la encargada de la venta de llevar el sustento ¿no está de acuerdo profe? no sé no sé hay profe bueno sigamos observando entonces después la niña levantó la vista brevemente ya ve profe hay tanta sumisión de parte de las mujeres que ni siquiera quieran levantar la vista ¿o qué opina profe? no sé yo opino que con el sol que hay aquí en el lago Titicaca a cuatro kilómetros de altitud con unos V que me parten la pelada yo estaría con la cabeza hacia abajo cuidando la retina de mi ojo no profe bueno ok al final llegamos al hotel los ubiqué a mis estudiantes y como tuve que aguantarme como dos horas de caminata con esa hipótesis de el machismo sin haber escuchado una hipótesis alternativa este me fui a relajarme fumándome un puro y para no llenar de humo a al pueblo ni fumar adentro del hotel un espacio social entonces me fui al aire libre a un roquedal que daba justo al lago Titicaca una vista espectacular fantástico bien estaba fumando y de repente mientras yo estaba fumando veo que a la distancia un abuelito taquileño se acercaba caminando a donde yo estaba cada tanto levantaba la vista veía donde estaba yo y se dirigía hacia donde yo estaba cuando llega donde estaba yo me dice puedo acompañarlo por supuesto pero estoy fumando abuelito el olor a su tabaco es lo que me atrajo ah le digo quiere fumar yo tengo le convido un puro no no quiero fumar pero el olor de su tabaco me gusta ah bueno entonces en ese caso si no le molesta el humo siéntese al lado mío estas son las fotos que me gusta sacar a mí los rostros los rostros dicen tanto expresan tanto me encanta entonces el abuelito estaba mascando hoja de coca como se puede ver en la foto y nos pusimos a charlar con el abuelito charlamos hasta el anochecer hasta las 7 de la noche como 3 3 horas 4 horas charlamos ya no me acuerdo pero mucho tiempo charlamos ok entonces como yo estaba fumando mi terapia para relajarme el abuelito me dice yo también tengo mi mi terapia ah bien y cuál es su terapia mascar hoja de coca porque estaba mascando no 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 ese es un pasatiempo nada más mi terapia para relajarme es esta entonces abre su su aguayo y saca lo que están viendo en la foto que tenía en el aguayo un tejido entonces sacó el tejido y se puso a tejer intentó enseñarme pero no me salió uno tiene que reconocer que uno es bueno para algunas cosas y para otras cosas es inútil bueno yo para tejer soy un inútil ok me encantó el abuelito mientras yo fumaba tejía y mientras él tejía y yo fumaba charlábamos y ahí me enteré de un montón de cosas esto que les estoy contando ténganlo en cuenta para las clases subsiguientes diseño de instrumento modelo naturalista cuando hablemos de la entrevista porque esto que les estoy contando entraría dentro de lo que se considera una entrevista informal no como se llama no no estructurada si ustedes si ustedes quieren aproximarse a la verdad aproximarse no digo conocerla aproximarse a la verdad uno de los métodos naturalistas más fantásticos más fidedignos no fantástico perdón no era el adjetivo más fidedignos es este la entrevista informal no estructurada y después les voy a explicar el porqué porque todo en ciencia tiene que tener un porqué si yo no lo puedo razonar no es científico ok pero esta entrevista no estructurada me permitió ver la realidad que mis estudiantes no vieron cuál era la realidad la realidad era que es una sociedad matriarcal la mujer es el eje de la familia y es la más importante el hombre camina por delante de la mujer porque si el hombre se encuentra con un tigre diente de sable o un t-rex que se lo coma porque es prescindible la mujer no es imprescindible el hombre es prescindible y quién es la encargada de los business de los negocios la mujer y quién es el esclavo que hace los muñequitos tejidos los varones los hombres son los que tejen no la mujer ¿y qué hacemos con la hipótesis? ahí tenemos un problema ¿por qué surgió esa hipótesis? la hipótesis surgió de un prejuicio de dos prejuicios dos prejuicios número uno sabemos muy bien aquí necesitamos autocrítica eso no me voy a cansar de decirlo pero todos sabemos muy bien que en latinoamérica vivimos en sociedades machistas por lo tanto es lógico que exista un prejuicio que predisponga sobre todo a la mujer a ver machismo en todas partes número uno número dos como fruto de esas sociedades machistas en una sociedad machista sabemos muy bien que el varón tiene que hacer ciertas cosas vestirse de determinada manera y la mujer lo propio dentro de las tareas de la mujer una de las tareas en una sociedad machista ¿cuál es? ¿cuál es? tejer en una sociedad machista ¿a quién se le ocurriría que los hombres son los que tejen? a muy pocos o a nadie ajá pero no deja de ser prejuicio que el hombre se vista de una manera y la mujer de otra ¿de qué cuernos estoy hablando? prejuicios prejuicios sociales que la mujer tiene que tejer y el hombre no ¿de qué estoy hablando? de prejuicios de eso estoy hablando un investigador tiene que ser objetivo un investigador nunca puede ser prejuicioso obviamente ya lo dije el primer día el investigador es un ser humano es muy difícil desprenderse de los prejuicios pero pero ahí viene el pero ¿qué pasa cuando yo respondo a un problema con una hipótesis en el modelo naturalista? porque ¿de qué estamos hablando aquí? naturalismo entonces si yo respondo con una hipótesis como hicieron mis estudiantes corro un riesgo muy alto no es bajo muy alto de que la hipótesis cuando trato con sujetos la hipótesis la hipótesis sea un prejuicio y si yo empiezo si yo empiezo una investigación si yo pongo como hipótesis en una investigación un prejuicio esa investigación murió ahí porque ningún jurado se las va a aprobar bueno ningún jurado que sepa de investigación obviamente porque un jurado le va a decir mire señor búsquese un psicólogo porque usted tiene un serio problema o un psiquiatra pero su tesis no sirve yo no puedo empezar una investigación una tesis con un prejuicio porque ese prejuicio está diciendo que el investigador es un pre ju cioso y que tiene un problema psicológico que lo tiene que solucionar con un psicólogo o con un psiquiatra no sé si esto responde a su pregunta es decir ¿por qué el naturalismo prefiere objetivo y no hipótesis? prefiere objetivo objetivo porque el objetivo no es prejuicioso la hipótesis cuando trato con sujetos no con objetos cuando trato con sujetos la hipótesis es prejuiciosa no siempre pero la mayoría de los casos sí por eso el naturalismo prefiere usar objetivo ¿cómo hubiera sido un objetivo en este caso? escuchen bien tomen su espero y anoten ¿cómo hubiera sido un objetivo? un objetivo hubiera dicho lo siguiente el objetivo de esta investigación es determinar los patrones que rigen la sociedad taquileña ¿se entendió? determinar los patrones que rigen la sociedad taquileña ese objetivo es neutro es neutro es aséptico no es prejuicioso es un objetivo entonces ese objetivo me puede conducir a una tesis que será la sociedad taquileña es machista es feminista es matriarcal es mixta es chocolate es berenjena no sé pero yo parto de un objetivo aséptico neutro no prejuicioso los objetivos tienen esa característica ojo la hipótesis cuando yo hablo de sujetos es prejuiciosa yo estoy diciendo esa sociedad es machista ojo eso es un prejuicio porque es un prejuicio porque estoy en la etapa de hipótesis acaso yo lo investigue no no la investigue pero ustedes me pueden decir bueno profe pero a lo mejor después de investigar puede ser que yo me dé cuenta que no y rechazo la hipótesis no es tan fácil ¿por qué no? porque ustedes si la hipótesis de ustedes es sociedad machista el diseño experimental probablemente sea entrevistas estructuradas o encuestas estructuradas y la encuesta es producto de la hipótesis entonces ¿qué van a preguntar en la hipótesis perdón en la encuesta ¿qué van a preguntar en la encuesta? la encuesta va a estar sesgada a la hipótesis entonces su marido grita si van a buscar todos los elementos de una sociedad machista y lo más probable es que al final le dé que si es machista y la realidad es que no pero la encuesta la sesgaron hacia ese punto las preguntas las hicieron en función a la hipótesis porque ustedes tienen que demostrar o no la hipótesis en cambio si hubieran planteado objetivo la encuesta igual iban a tener que hacer encuesta y entrevista pero la encuesta sería diferente ¿por qué diferente? porque el objetivo es neutro es aséptico entonces las preguntas serían diferentes las preguntas serían en su casa ¿quién lleva los pantalones? usted o su esposo en su casa ¿quién cocina? en su casa es decir ahí estarían tratando de hacer preguntas para ver cuál es el peso de cada uno en la pareja la importancia de cada uno en la familia y no partir de un prejuicio machista porque ahí las preguntas se sesgarían sobre el peso del macho sobre la hembra y eso invalida la investigación por eso queridos compañeros el positivismo prefiere hipótesis porque si yo digo el teléfono samsung se calienta nadie va a decir Quique sos un prejuicioso como vas a decir pobre teléfono lo vas a traumar va a tener que ir a un psicólogo le has dicho que se calienta el teléfono no va a ir a ningún psicólogo no se va a ofender nadie va a decir que soy prejuicioso porque digo que se calienta el celular pero cambiemos el celular por una persona por un taquileño si yo digo el taquileño es machista ah cambió la historia ahí la gente me va a señalar con el dedo así me va a señalar con el dedo y va a decir el quique es un prejuicioso el celular está caliente es un juicio de valor pero no se considera prejuicio porque es un objeto si yo emito un juicio de valor hacia un sujeto no objeto sujeto ahí cambia la historia ahí sí me van a decir tú eres prejuicioso tú necesitas un psicólogo tu investigación es inválida ok entonces en resumen compañeros en resumen cuando yo hablo de objetos positivismo puedo usar la hipótesis tranquilamente puedo usar la hipótesis puedo usar las variables variable independiente variable dependiente sabemos todos que y la variable dependiente es una función de x la variable independiente perfecto puedo operativizar las variables que es un ejercicio fato que no sirve para mucho pero en la práctica en un paper para un ejercicio de tesis tal vez pero ok puedo hacer ese deporte con un objeto con un sujeto corro el serio riesgo de que mi hipótesis sea un prejuicio y en ese momento el método que yo aplique va a ser prejuicioso también porque es consecuencia de la hipótesis y si el método también es prejuicioso la tesis va a ser prejuiciosa también y créanme en su defensa de tesis harían un papelonazo si el tribunal les dice ajá toda su investigación es un prejuicio usted es un prejuicio con cara de persona vaya un psicólogo mire le doy una tarjetita acá tengo un psicólogo amigo vaya a hacerse ver tiene un serio problema usted entonces los naturalistas los que se dedican a ciencias sociales los que se dedican a historia los que se dedican a la arqueología los que se dedican al arte a la música plantean objetivos porque el objetivo es neutro es aséptico la mayoría de las veces también hay excepción pero la mayoría de las veces es aséptico entonces queridos compañeros reitero el positivismo prefiere hipótesis pero ustedes si hacen una investigación positivista pueden usar hipótesis o objetivos no las dos cosas ok el naturalismo prefiere objetivo porque no prefiere hipótesis ya lo expliqué porque la hipótesis tiene cara de prejuicio pueden usar hipótesis si la saben usar si tienen garantía de que la hipótesis no va a ser un prejuicio úsenla no está prohibido pero las dos cosas las dos cosas subir para arriba bajar para abajo no y nuevamente es una opinión doxa de Quique no no verifiquen no me crean verifiquen no se queden con lo que digo yo el principio de autoridad lo que dice el Quique es un pecado capital en ciencia entonces no se queden con lo dijo el Quique no no así lo diga el Quique lo diga un premio Nobel lo diga quien sea verifiquen ok bien entonces al final me olvidé contar el resto de la historia me entusiasmé con la explicación pero bueno esta niña por ejemplo era la que hacía los business era la hija menor de una familia donde había siete hermanos ella era la menor los otros cinco eran varones mayores que ella donde estaban los varones en la casa tejiendo leyendo que estas pulseritas que vendía la niña la niña era la encargada de los business y los varones llevo pendejo ponete a tejer bueno y los varones en esta sociedad son sujetos o objetos sexuales ahí estoy siendo un poco prejuicioso pero a propósito para darle un poco más de emoción a la historia entonces miren que interesante los varones usan este tipo de gorro de sombrero entonces en este gorro cuando lleva la parte que cae de color blanco es para exponerse en su estatus de soltero es decir ellos caminan y le muestran a la mujer a las mujeres a todas las mujeres mira le dicen soy soltero estoy disponible para que la mujer se acerque y lo corteje este señor es casado por eso tiene todo de color rojo el sombrero este señor es casado también entonces las mujeres lo miran y dicen ah no ese tipo mejor no porque de lejos no tengo que mirar si usa anillo porque el anillo es una cuestión un prejuicio occidental no taquileño este señor que está aquí es taquileño también es casado este señor es casado este señor en realidad era viudo pero el concepto de viudez también es un prejuicio nuestro es un acuerdo social nuestro en taquile si fallece la esposa recupera la soltería no no hay viudo qué cosa es viudo qué qué estado civil es ese ellos no lo entienden así bueno qué les dije yo la clase anterior el investigador naturalista es un actor dentro de la película no la ve desde afuera la ve desde adentro a la película ojo por eso la analogía con la película el positivista se acuerdan era el que veía la película en el cine desde afuera pero el naturalista es parte de la película entonces yo tengo que meterme en la película entonces este señor por ejemplo es soltero recuperó la soltería y se está exponiendo ahí al público femenino entonces para que las mujeres que lo vean digan oh mira un soltero a ese lo voy a cortejar yo entonces aquí la que corteja es la mujer este señor también es soltero bien con esto queridos compañeros espero que haya quedado claro a ver que haya quedado claro no sé por qué me saltó el powerpoint esperen un segundito acá está compartido de nuevo pero acá está aquí tenemos el modelo positivista el círculo lógico del modelo positivista perdón donde la única diferencia con el naturalista era que vuelvo a repetir prefiere usar hipótesis ¿por qué prefiere? porque como el positivismo trabaja con objetos objetos entonces si el celular calienta nadie me va a decir quique prejuicioso por decir que calienta el celular no si yo digo ahora estoy este terminando un paper sobre sobre cleptoparasitismo en coragip atratus si no saben qué es es el buitre gallinazo jote no sé cómo le dicen sopilote ese entonces mi hipótesis es que el buitre el coragip atratus es un cleptoparásito inter e intra específico imagínense si cambiemos buitre por persona cómo le suena a ustedes una hipótesis Pepe es un parásito social cómo le suena a ustedes que yo diga los pobladores de la comunidad X son parásitos en serio voy a empezar una investigación con esa hipótesis eso es un pedazote de prejuicio una persona que empieza con una hipótesis así necesita ya ayuda psiquiátrica o no o no ahora el paper de corajib atratus yo ya lo mandé a una revista mexicana de ornitología Watzil y está en revisión pero no me lo han rechazado nadie me ha dicho Quique tu paper está rechazado porque eres un prejuicioso con estos pobres buitres como les vas a decir a los buitres que son cleptoparásitos a ver como yo puedo hacer una hipótesis sobre cleptoparasitismo en el buitre o en cualquier ave o en cualquier mamífero pero si yo le digo parásito a un ser humano en serio creen ustedes que pueden empezar una investigación con un prejuicio cuando es prejuicio ya lo dije en el naturalismo es prejuicio en el positivismo no es prejuicio por eso positivismo usa hipótesis porque la hipótesis no no es prejuiciosa no se considera prejuicio en el positivismo en el positivismo no se considera prejuicio pero cuando yo en lugar de de trabajar con objetos aunque sean animados como un buitre trabajo con seres humanos entonces la hipótesis toma cara de prejuicio y ahí ahí nos encontramos con un problema ¿tiene solución el problema? por supuesto en vez de hipótesis si la hipótesis es el problema pues no la uso ¿y qué uso? objetivo uso objetivo en lugar de hipótesis no las dos cosas si pongo las dos cosas voy a poner un objetivo neutral para evitar el prejuicio y después le meto el prejuicio ¿en serio? ¿qué lógica tiene eso? yo no lo entiendo mi no entender mi ser burro no sé si ustedes lo entienden explíquenmelo pero no tiene lógica bien y eso me lleva para cerrar ya de nuevo la película un investigador juega un rol funcional diferente según el modelo de realidad en el que se encuentra entonces en la película el irlandés como ya dije un investigador naturalista sería Robert De Niro es decir que se mete en el papel dentro de la película entonces si se mete dentro de la película es parte de la película por lo tanto la ve a la película desde adentro ¿y por qué hace eso? para no incurrir en un prejuicio porque eso eso sí que es un o sea eso es un pecado capital el prejuicio en ciencia y socialmente también es un pecado capital queridos compañeros es una invitación para 20 sesiones con un psicólogo o con un psiquiatra empezar una investigación con un prejuicio en serio por favor entonces el investigador naturalista ve la película desde adentro desde adentro el socio crítico también la ve desde adentro pero el socio crítico va cambiando la película desde adentro también ¿y dónde está el positivista? ahí está el positivista el positivista sí ve la película desde afuera ahora si la ve desde afuera puede incurrir en un prejuicio y podría pero el problema es que el positivista no se ocupa de sujetos se ocupa de objetos un investigador positivista le va a decir qué buena la película pero no se encarga de eso ¿de qué se encarga un positivista? de esto de esto de esto se encarga objetos yo soy biólogo ¿qué entra dentro de la categoría de objeto? entra el gato el canario el perro la garrapata el glóbulo rojo si yo digo en un trabajo de investigación la sangre del lagarto juancho como hipótesis debe tener glóbulos rojos nadie me va a decir que no seas prejuicioso lo único que te falta decir es que además esos glóbulos son comunistas nadie me va a decir eso ¿por qué no? porque que yo diga rojo o verde no es un prejuicio si y solo si yo hablo de objetos si yo a una persona le digo sos muy roja para mi gusto le estoy diciendo sos muy comunista para mi gusto ¿qué le estoy diciendo? prejuicio prejuicio político prejuicio llámenle como les dé la gana no me interesa pero es un prejuicio ok ¿cómo lo evito? formulo un objetivo y descarto la opción de la hipótesis entonces ya para cerrar consejo de amigo si ustedes no quieren equivocarse consejo de amigo usen objetivo ¿dónde? donde les dé la gana en el positivismo o en el naturalismo con el objetivo no se van a equivocar nunca quieren usar hipótesis trabajen con objetos no con sujetos si van a trabajar con sujeto consejo de amigo traten de tener un marco teórico un estado del arte y un diagnóstico previo que avale esa hipótesis y la limpie de cualquier sombra de prejuicio si no tienen esas tres cosas consejo de amigo no usen hipótesis en el naturalismo fin ok ¿quedó claro? de nuevo quise terminar puntual se me fueron de nuevo diez minutos les pido mil disculpas pero ok ¿quedó claro el tema? completamente sí muy claro una duda no hay dudas fantástico entonces entonces ya tenemos elementos fundamentales para empezar a trabajar con la idea de la tesis o del trabajo o del trabajo que estén enfocados ustedes en el área de investigación con esto con esto que hemos visto hasta el día de hoy ya tenemos una idea sabemos que una tesis o cualquier investigación primer paso tener el marco teórico y el estado del arte de qué tema del que me guste a mí no el que me imponga pepito o fulanito no el que me guste o me apasione ¿por qué? porque como decía Mario Bunge todo conocimiento es útil por definición no existe conocimiento inútil existen inútiles que no saben para qué sirve ese conocimiento y normalmente eso pasa cuando eligen un tema que no les apasiona después no saben ni para qué sirve lo que han hecho bien primer paso ya lo sabemos segundo paso sentarme y ver en qué realidad estoy positivista qué veo qué estudio objetos o sujetos objetos positivismo sujeto naturalismo tengo dudas respecto a la hipótesis perfecto uso objetivo pero dónde donde quieran positivismo o naturalismo donde quieran ah puedo usar en los dos sí en los dos pero no mezclar perfecto perfecto qué voy a estudiar sujetos estoy dónde naturalismo qué recomiendo objetivo por qué porque la hipótesis puede ser prejuiciosa pero yo quiero usar hipótesis ok use hipótesis pero asegúrese de que la hipótesis de que la hipótesis no sea un prejuicio y cómo hago número uno vuelvo a repetir tenga clarito su marco teórico número dos tenga súper claro el estado del arte número tres tenga un diagnóstico previo del contexto donde va a ser el estudio para respaldar la hipótesis y que no se convierta en un prejuicio pero si no está cien por ciento seguro mejor no use hipótesis use objetivo está prohibido usar hipótesis no use hipótesis donde le dé la gana si sabe si no sabe no use hipótesis ok si esto quedó claro podemos seguir avanzando entonces profesor Enrique una pregunta si Nayib te escucho buenas noches bueno una preguntita adicional sobre sobre este proceso de tesis usted tiene conocimientos si dentro de las de los trabajos de máster que se bajaban en la en la Andina por ejemplo hay la posibilidad de desarrollar procesos binacionales en donde en una problemática común puedan participar dos estudiantes o sea no necesariamente dos estudiantes hagan la misma tesis pero que pueda trabajar sobre sobre un tema binacional se podría mira te soy sincero Nayib dos cosas uno no sé y dos yo te digo lo que me dice la lógica no sé pero voy a preguntar voy a hablar tengo una charla pendiente con la coordinadora de la maestría con Silvana Wisi entonces voy a aprovechar y junto a lo que yo tengo que preguntarle no solo le voy a preguntar lo que me estás diciendo sino que le voy a proponer también lo que tú me estás diciendo yo les vuelvo a repetir en tesis de maestría igual que en tesis de doctorado la tendencia de los últimos 20 años es que eso que tú me estás preguntando se convierta o sea algo totalmente factible de hecho si me permiten queridos compañeros les quiero mostrar aquí una tesis de maestría sobre la calidad de territorio en el crotofaga ani que en Ecuador le dicen garrapatero y un pajarito negro que come garrapatas en el ganado es una tesis para el grado de maestría esto es de creo que es de Inglaterra no me acuerdo bueno es de una tesista justamente estoy trabajando también con esta ave y nuevamente en qué consiste la tesis la modalidad actual una pequeña introducción y después detrás papers yo les mostré en el doctorado son cuatro a seis papers en una tesis de doctorado que se pide en una de maestría se piden dos papers entonces aquí está capítulo dos un paper capítulo tres el segundo paper pero acá está no sé si esto contesta tu pregunta Nayibe fíjate vos el capítulo dos acá está el título de la tesis del paper perdón y autores no sé si alcanzan a ver no sé si se ve esto Nayibe se ve perfecto hay tres autores del paper tres y es perfectamente válido porque vuelvo a repetir la idea aquí cuál es la idea de la maestría esto ya lo expliqué creo que fue en la segunda clase o en la primera no me acuerdo cuál es la idea que ustedes demuestren que tienen competencias para investigar un tema de la maestría bueno y la mejor forma de demostrar esa competencia cuál es la que les estoy mostrando no es que yo quiera que lo hagan así pero esta es la tendencia mundial no de ahora de hace 20 años atrás entonces esta es una tesis de maestría tiene 92 páginas y son básicamente una introducción dos papers y los agradecimientos punto se acabó no hay más esas son las tesis de maestría actualmente y perdón no me di cuenta esta tesis de cuando es esta tesis es del año permítanme que les muestre compartir pantalla acá esta tesis si ustedes se fijan es del año 2005 una tesis de hace 15 años no es lo último de lo último que yo estoy trayendo cosas raras no 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 esto ya lleva varias décadas esta modalidad y yo les había mostrado también en el caso de tesis doctorales por ejemplo en el caso de tesis doctorales es la misma metodología entonces aquí tienen una del 2012 de Corinne Jules Kendall y fíjense acá tienen el índice y en el índice tienen introducción capítulo 2 un paper capítulo 3 otro paper capítulo 4 y acá dice incluso dónde fue publicado el capítulo 1 se publicó en biological conservation en el año 2011 es decir un año antes de la defensa de tesis y respondiendo a lo que preguntan Nayib quiero que miren lo que estoy sombreando se ve lo que estoy sombreando perfecto uno dos tres cuatro autores cuatro y la tesista doctoral no es la primera autora es la segunda autora pero qué es lo que yo quiero mostrar aquí en primer lugar un tesista no solo tiene que saber investigar si yo como tutor que es lo que siempre les pido a mis estudiantes yo rechazo el 99% de los tesistas ¿por qué? porque el 99% quiere el cartón y cuando yo les digo ah entonces siga participando pero y usted qué pretende qué pretendo yo formar un investigador entonces si ustedes se fijan por ejemplo en Resergate miren los papers que he publicado en los últimos 10 años todos esos papers son en coautoría con mis tesistas entonces yo tengo que formar un investigador y la competencia como tutor la prueba la evidencia de que yo he tutorial la tesis no es la tesis es lo que yo publico con el tesista esto es así en todas partes del planeta tierra en latinoamérica por comodidad ya les he dicho hemos hecho hemos fabricado nuestros propios reglamentos y que se yo pero ojo porque hay una presión internacional muy grande para que latinoamérica se ponga las pilas entonces lo que tú me planteas Nayibe yo se lo voy a plantear a Silvana y como les dije la vez pasada siempre he tenido una excelente acogida en la universidad andina entonces yo espero que sea positivo no debería haber problemas pero en estos momentos no te puedo decir ni que sí ni que no porque no sé Nayibe no sé de lo que sé y de lo que no sé digo no sé vale tengo otra otra pregunta y si es con respecto a la clase ¿no? y ¿qué pasa por ejemplo cuando se desarrolla un proyecto en el cual puedo tener en cuenta incluso análisis estadísticos de diferente índole en el que el proyecto va a incluir tanto un análisis por ejemplo voy a hacer un análisis sobre biodiversidad supongamos vegetal en el cual voy a hacer diferentes transectos para las tomas de las muestras pero a la vez yo quiero aprovechar por ejemplo es un caso hipotético una información de esos transectos que voy a ver voy a analizar incluso índices de diversidad pero también quiero incluir a la comunidad que depende de esta diversidad entonces si yo tengo en cuenta esto voy a tener que estoy midiendo un objeto en este caso la diversidad que existe de plantas en diferentes transectos pero también voy a tener en cuenta la percepción y los usos que le puede dar a la gente a esa biodiversidad en ese caso es conveniente incluso establecer los establecer para esos tipos de investigación solamente objetivos mira depende de lo que vos quieras si vos o sea que podés hacer vos en ese caso opción número uno plantear una hipótesis para la medición de la biodiversidad tu hipótesis puede ser que se yo que querés saber o comparar esa comunidad con otra que vas a calcular Shannon Wiener Simpson no sé qué cosa y ahí le metes una hipótesis y después le metes un objetivo para la parte naturalista o podés hacer opción dos un objetivo que incluya las dos cosas o opción tres un objetivo para la parte positivista y otro para la naturalista tres opciones no sé no sé si contesta tu pregunta sí claro o sea yo lo preguntaba porque preciso he leído algunos papers que hacen esa esa mezcla de cosas y hasta cierto punto es viable porque tengo información que la estoy analizando como objeto y que me valen las hipótesis sí pero también tengo información en la cual está participando la comunidad que son sus percepciones y las puedo trabajar a través de una caracterización de variables que es lo que se hace cuando se establecen objetivos de hecho y después triangular esa información entonces ahí yo puedo incluso desarrollar un proceso que me da más 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 peso a los resultados que yo pueda obtener y puedo también relacionar las dos cosas que de hecho en la actualidad hay una interrelación de la pérdida de biodiversidad sobre el uso que se está haciendo de la misma entonces creo que es importante también tener en cuenta esos dos esos dos procesos por eso era la pregunta Nayib es totalmente válido lo que estás diciendo yo te digo qué es lo que no es inválido lo que no es válido lo que no es válido es que vos hagas una hipótesis para biodiversidad y repitas lo de la hipótesis en un objetivo subir para arriba bajar para abajo ¿me entiendes? ¿ves la diferencia? Ajá cuando normalmente en las tesis que yo suelo ver suben para arriba y bajan para abajo es decir dicen lo mismo como una hipótesis y luego como un objetivo eso no es válido ahora si es válido que vos una parte del trabajo la parte positivista hagas una hipótesis la parte naturalista hagas un objetivo perfecto pero estás haciendo cosas diferentes yo lo que te estoy diciendo lo que he venido diciendo desde la primera clase por eso les digo siempre tenemos que escuchar con detenimiento lo que le estoy diciendo y lo vuelvo a repetir el ejemplo de siempre lo que no es válido es subir para arriba bajar para abajo ¿qué quiero decir con eso? que yo no puedo formular una hipótesis y lo mismo de la hipótesis formularla como objetivo porque entonces subo para arriba bajo para abajo ahora si yo quiero hacer una hipótesis para una cosa y un objetivo para otra cosa perfecto ningún problema pero no subamos para arriba ni bajemos para abajo eso es lo que yo ataco por eso también insisto tampoco digo porque después como ahí me pasa que alguna alguna persona no terminan de escuchar lo que yo digo entonces me ha tocado lidiar también con estudiantes que me dicen usted dijo que en el naturalismo se usa objetivo y en el positivismo se usa se tiene que usar hipótesis no, no es lo que yo he dicho hay que aprender a escuchar yo he dicho el positivismo prefiere el naturalismo prefiere pero ustedes usen lo que quieran siempre y cuando por una cuestión de lógica y sentido común no suban para arriba ni bajen para abajo si no suben para arriba ni bajan para abajo ningún problema ningún problema ok ok muchas gracias ok compañeros si no hay más preguntas siendo las 21 a 30 horas ah me olvidé de un detalle queridos compañeros mil disculpas la clase que viene la tenemos que dar sí o sí el día viernes de nuevo ¿por qué? porque nuevamente esta vez han citado a mi esposa y a mi hija en Manta para el tema de entregarle la orden de sedulación y el mismo miércoles tengo que viajar a la madrugada a Guayaquil al tema de la sedulación entonces difícilmente vuelva el jueves en el horario de clase les pido mil disculpas pero nuevamente esto no lo preví no tenía forma de preverlo este entonces las otras dos semanas sí vamos a respetar el horario entonces el día viernes compañeros estaríamos pasando a las 19 horas la segunda clase de esta semana ¿les parece bien? Sí doctor De acuerdo doctor Gracias por su comprensión queridos compañeros Si no hay más pregunta entonces lo veo el día viernes por favor queridos compañeros Doctor si me permite la palabra un minutito Claro que sí Gabriela Es respecto respecto al tema de Nayib la universidad boliviana se rige bajo el sistema de la universidad boliviana y que tiene un reglamento general de posgrado entonces ese reglamento de posgrado incluye las formas de titulación tal vez le sirve a usted buscar antes o tal vez Nayib la información correspondiente a las titulaciones para el caso de maestría como sugerencia doctor la universidad andina está adscrita al sistema de la universidad boliviana al CV al CV bajo la modalidad de régimen especial entonces tiene que cumplir la normativa administrativa correspondiente yo pensé que la andina como también tiene sede en ecuador tenía su propia norma tiene una norma interna doctor sin embargo el comité ejecutivo de la universidad boliviana que es la autoridad que rige el sistema de la universidad pública nacional también rige algunas universidades nacionales que tienen una característica de régimen especial y la universidad andina tiene un convenio sede lo que implica una ley nacional aprobada por congreso donde se obliga a cumplir los principios bajo principio de territorialidad ciertos elementos en cuanto a la educación resoluciones y reglamentos al respecto entonces el reglamento de posgrado sirve de base para la ejecución tanto de programas extensión de títulos registro de títulos y bueno me imagino que también para efectos de titulación la página web de la universidad boliviana tiene la secretaría nacional de posgrado donde se encuentran los diferentes reglamentos por años cada cuatro años más o menos se modifica se actualiza si lo sé lo sé y te comento que conozco muy bien el reglamento de posgrado del cv este yo pensé dije que no sé porque no pensé que la universidad andina se rigiera por el cv pero en ese caso con lo que me estás comentando querida gabriela como conozco el reglamento del cv te adelanto querida Nayib que si es así en ese caso el cv no acepta lo que tú estás proponiendo de todas maneras yo tengo el reglamento del cv también está en internet pero de todas maneras se los voy a compartir después de clases les voy a compartir un link en el whatsapp y en la página pero si es como como aclara gabriela entonces en ese caso te adelanto Nayib de que tu propuesta no no sería factible doctor algo más el si si te escucho gabriela atentamente que rige a la fecha es el que ha emergido o que emerge del treceavo congreso entonces hay hay varios congresos en este caso el treceavo congreso es el que rige que es del año dos mil nueve me parece en ejecución del dos mil once en adelante que no se ha modificado te cuento que no es el más reciente del dos mil dieciséis y es el catorceavo congreso pero doctor ese no está aprobado por porque por los problemas que han habido internos en la universidad entonces se está manejando el treceavo y en este momento se tienen autoridades ad hoc hasta llamar nuevamente al congreso extraordinario que está previsto para este año en agosto pero no sé cómo será bien que me lo has dicho te lo agradezco gabriela porque yo les iba a postear el del último congreso entonces bien que me has hecho la aclaración te lo agradezco mucho ha habido la reunión en cobija luego se trasladó a potosí sin embargo no se llegó a aprobar mediante resolución administrativa correspondiente por los problemas internos en cuanto a la decisión de presidencias y se aplica la fecha del treceavo como parte de administrativa pero está pendiente pendiente la aprobación del catorceavo te agradezco muchísimo tu aporte querida gabriela y bueno eso aclara muchas dudas y de todas maneras voy a socializar las actas del congreso que normalmente es un libraco pero voy a ver si puedo sacar la parte de posgrado únicamente y se las voy a compartir las del treceavo congreso en atención a la pertinente aclaración que ha hecho gabriela pero ese reglamento hasta donde yo recuerdo especifica claramente que las tesis son unipersonales creo que estoy en lo correcto no sé gabriela si estoy mal sí lo último que recuerdo haber leído son unipersonales y la temática en el caso de la titulación interna para la universidad andina de un programa de maestría no puede repetirse o no puede tener características similar porque constituiría una intención de plagio bajo razonamiento de las autoridades llegado el momento de una auditoría académica entonces eso se cuida bastante a ese efecto va ese aspecto de que la titulación es única y el trabajo de máster es único en su esencia como también en la persona que lo realiza ok esperemos entonces que en las próximas reuniones que haya de universidades del CUV el CUV tome la iniciativa de actualizar también el sistema a lo que se está usando a nivel internacional esperemos esas reuniones de universidades que hace el CUV son esos congresos de universidades más que reuniones congresos son justamente con esa finalidad es decir de aportar nuevas corrientes y actualizar los reglamentos para ponerlos a nivel internacional entonces ojalá este congreso que no se ha aprobado bueno solucione sus problemas y y bueno y se actualicen estos estas nuevas modalidades de tesis ¿no? ojalá doctor algo más al respecto la universidad claro que sí en la ciudad de Sucre tiene una dirección general académica que está funcionando desde el año pasado desde septiembre del año pasado y el CUV ya ha comenzado a franquear notas de invitación a las diferentes universidades en las cuales el comité hay un comité de investigación científica que es una como una etapa previa al congreso extraordinario que se va a llamar para ordenar esta situación de las autoridades ha pedido que las universidades tanto en sus centros educativos presenciales como de corte virtual a razón de la pandemia COVID pero la universidad andina ya tenía el centro de educación virtual ha pedido que envíen propuestas para modificar para actualizar no solamente de temas de investigación sino también propuestas que vayan que sean en el marco del corte administrativo para generar nuevas formas actualizadas o que estén que estén en relación a otras corrientes académicas tal vez usted podría conversar con la licenciada Wisi para formar parte de ese comité porque la universidad manda al personal administrativo finalmente el personal administrativo es técnico se basa en los reglamentos pero las personas que se dedican a la academia a la investigación tal como es el caso suyo tal vez podría ser un gran aporte en el centro de educación a distancia y por ende en la universidad para plantear eso al sistema educativo nacional posiblemente me encantaría voy a conversarlo con Silvana entonces al tema la verdad es que no no sabía de esa posibilidad entonces la verdad es que como docente de la andina me gustaría participar y obviamente hacer una propuesta innovadora que permita a la andina posicionarse todavía mejor en el plano internacional bien doctor yo le agradecería mucho porque como le digo es el personal administrativo que va que es de características técnicas es decir cumplir los reglamentos como están más allá no se puede lograr algo efectivo eso doctor gracias no gracias a ti Gabriela muchas gracias por la información que has aportado me ha parecido excelente excelente entonces este sin más queridos compañeros doctor inquietud si si Sergio te escuchamos aprovechando tienen algún convenio la andina tiene algún convenio pero una universidad colombiana yo no sé no sé si Gabriela sabe yo no sé tendría si a usted le interesa eso que yo sepa en los años que trabajo en la andina no sin embargo puede ser que exista alguna intención de convenio y si usted me escribe si se apunta el número de teléfono me puede escribir al whatsapp que es el 591 código de bolivia y es el 771 29 29 9 no sé si lo han apuntado si lo han apuntado 771 29 29 decís si 9 al final 771 29 29 9 ah falta 9 ok me decías que el código es cual 591 ok yo trataré de comunicarme por este medio ya si me si me escribe yo le puedo pasar la información a quien tiene que escribir para solicitar la búsqueda o tal vez la aclaración respecto a algún convenio que exista si es que está interesado en un profesor de la nacional como director de tesis y me aclara que por reglamento él está al 100% comprometido con la nacional y no puede sino a través de un convenio entre las dos universidades entonces será como eso y no buscar que en qué universidad tienen convenio listo yo yo le escribo pues compañera acuerdo te agradezco ok compañero entonces en un rato más yo voy a socializar el el reglamento del 13 congreso del CUV para que todos vayan leyendo y sepamos en qué marco modernos y sin más entonces agradecerles su paciencia ya se nos han ido casi tres horas esta vez los veo los veo el día viernes entonces para continuar con la lógica de la investigación científica y ya el viernes empezaríamos con este tema de el diseño de instrumentos ok gracias hasta pronto que pasen muy buenas noches queridos compañeros gracias muchas gracias buenas noches a todos buenas noches hasta luego cuídense mucho buenas noches buenas noches doctor muy buenas noches cuídense